Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillero así regaló todas sus pertenencias para luego quitarse la vida en un Zulután. Mediante la red social de Facebook se filtró información de alias Crazy de la pandilla 18. Anduvo regalando ropa, zapatos y otras pertenencias porque decía que iba de viaje. Pero horas más tarde fue encontrado sin vida tras colgarse de una soga dentro de una propiedad en la colonia Altamira II de Zulután. Nadie sabía ni se lo esperaba que este pandillero iba de un viaje para el cielo. Los drogadictos y borrachos a veces hacen estas cosas por la depresión que les dan las drogas. A veces también tienen otros problemas personales sentimentales. Tal vez a este pandillero lo había dejado la mujer. O tal vez la marihuana y el alcohol le hicieron daño. Y esto lo llevó a tomar la fatal decisión de ahorcarse. Un pandillero menos que la Policía Nacional Civil tiene que capturar en El Salvador. Pucha seguir con más información de lo que está pasando en el país. Él era Carlos, el agente de la Policía Nacional Civil. Que así encontraron sin vida dentro de un vehículo en Santa Tecla. Se reporta el fallecimiento del agente Carlos Alberto Luna Celaya, ONI 11734. Se ha conocido preliminarmente que se encontraba dentro de un vehículo en una colonia de Santa Tecla. La Libertad y según informan que no se presentan signos de violencia. El agente se encontraba destacado en la subdelegación Puerto de la Libertad. Primero se creía que a este agente lo habían matado pandilleros. Pero creo que le dio un paro cardíaco o algo así porque no presentaba signos de violencia. La policía está investigando qué pasó con este agente. Tal vez el agente tenía alguna enfermedad y esa fue la causa de su muerte. Voy a seguir con más información. Director de la Policía Nacional Civil así le prohíbe completamente hacer TikTok a los policías por faltar al reglamento. El día de hoy mediante la red social de Twitter a través de una aplicación se dio a conocer una orden girada por el director de la Policía Nacional Civil donde prohíbe a miembros de la corporación hacer videos en redes sociales con el uniforme. Esto podría ser considerado una falta al reglamento interno sancionado. Según la ley a continuación te dejamos la publicación. Estos policías del Salvador andan haciendo TikTok hasta oyendo música de Eminem. Demostrando sus habilidades lo que les han enseñado en la corporación policial. Todo esto se ha dado cuenta el director de la Policía Nacional Civil. Policías y soldados del Salvador han salido bailando en esta plataforma. No sé qué dirá el señor René Merino Monroy pero al director de la Policía Nacional Civil no le gusta. Y quiere prohibir esto yo pienso que los policías pueden ser libres. Pero lo que a este hombre no le gusta es que usen el uniforme de la policía. Hasta aquí la información gracias por ver mi video por favor denle me gusta.